Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, sublime gracia de Dios. Charles Spurgeon y Joseph Parker, ambos teólogos famosos y ministros de la iglesia británica en los años 1850, tenían ambos iglesias en Londres. En una ocasión, Parker comentó sobre el mal estado de los niños ingresados en el orfanato que operaba Spurgeon. El comentario llegó a oídos de Spurgeon, que Parker había criticado las condiciones del orfanato. Spurgeon entonces criticó a Parker el siguiente fin de semana desde el púlpito de su iglesia. Su declaración fue impresa en los periódicos locales y se convirtió en el tema de conversación de la ciudad de Londres. El siguiente domingo, la gente acudió en masa a la iglesia de Parker a la expectativa de escuchar su respuesta. Entiendo que el Dr. Spurgeon no está en su púlpito el día de hoy y este es el domingo que usan para recibir la ofrenda especial para su orfanato. Sugiero que tomemos una ofrenda de amor aquí en este lugar, dijo Parker. La multitud estaba encantada y asombrada a la vez. Los sugiere ese día tuvieron que vaciar los platos de recolección tres veces. La respuesta a su llamado penetró el corazón de los presentes. Más tarde, esa semana, hubo un golpe en la puerta del estudio de Parker. Era Spurgeon. Con un rostro avergonzado le dijo, ¿Sabes, Parker, has practicado la gracia conmigo? No me has dado lo que merecía, sino me has dado lo que necesitaba. Así como en el caso de estos dos predicadores, ¿te imaginas, mi querido amigo y hermano, si Dios el Padre nos diera lo que merecemos y no lo que necesitamos? ¿A dónde estaríamos tú y yo? El apóstol Pablo es alguien que comprendió esto muy bien. Su nombre original, Saulo de Tarso. ¿Por qué de Tarso? Porque era originario de una ciudad en la antigua Cilicia. Este antiguo nombre romano era dado a la región sudeste de Asia Menor, actualmente lo que compone ahora Turquía. Se hace referencia en los libros bíblicos de Hechos y Gálatas. Este fue el lugar de nacimiento de Saulo y también el sitio donde sus primeras misiones evangelísticas fueron lanzadas después de su conversión impresionante. Saulo, que era su nombre hebreo, nació en el seno de una familia acomodada de artesanos judíos, fariseos de cultura helenística, que también poseían el estado jurídico de ciudadanos romanos. Saulo era ambos judío de origen y romano de ciudadanía. Después de sus estudios habituales en la comunidad hebraica del hogar, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuar su instrucción en la escuela de los mejores doctores de la ley, en especial en la del famoso rabino Gamaliel, que fue una autoridad líder en el Sanedrín a principios del siglo I de nuestra era. Adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística, ya que hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Saulo de Tarso no era un personaje cualquiera. Por estudios, preparación y descendencia, tenía de qué jactarse como fariseo judío. No sólo tenía un antecedente impresionante y sólido entre su pueblo, además era un acérrimo perseguidor de la iglesia. En sus días Saulo era temido en gran manera por los que seguían a Jesús. Su fama se extendía por todo el territorio del antiguo imperio romano y judea por el celo fanático que ardía en su corazón. Saulo estuvo presente en la lapidación, o sea la muerte con piedras, de Esteban, después del discurso elocuente que éste dio a los judíos en la sinagoga local. Si no recuerdas o sabes quién era Esteban, te lo voy a mencionar brevemente. Por unos desacuerdos que había acontecido en la iglesia en Jerusalén, los discípulos le recomendaron a la iglesia que escogieran a siete varones que fueran llenos del Espíritu Santo para que ayudaran en el manejo de la iglesia. Esteban fue uno de los siete varones escogidos para hacer el trabajo que hoy se les conoce como diáconos. Esteban no era cualquier varón creyente tampoco, era un personaje muy elocuente. Mira cómo lo describe la Escritura en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Hechos capítulo 6 versículo 8 ¿Cómo beneficiaría a la iglesia del Señor que hubiera hombres así en estos tiempos tan difíciles? ¿No lo crees? Hay que seguir orando, mi hermano, por eso. Regresando a Saulo de Tarso, como ya vimos tenía un currículo extenso, desde sus estudios y su preparación, el celo y el fanatismo religioso, hasta la responsabilidad directa en la muerte de cristianos perseguidos por todo el imperio romano. Este hombre, Saulo de Tarso, tuvo un encuentro sobrenatural con Cristo y una conversión difícil de creer para muchos de la iglesia perseguida. Pablo, ahora convertido al Evangelio y apóstol de Jesús, testifica de la siguiente manera. Según el Evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado, y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia, en incredulidad, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versos del 11 al 16. Déjame decirte que no existe maldad humana en esta vida, que no pueda ser alcanzada y cubierta por la sangre redentora de Cristo. Pablo vivió esto en carne propia y estaba tan agradecido con Cristo. A pesar de tener el grado de blasfemo, perseguidor, y de tener sus manos manchadas de sangre inocente, el Señor borró sus pecados y lo puso al frente de la enorme tarea de expandir el Evangelio por todo el mundo. Gracias a Él y sus viajes misioneros, junto a los demás discípulos, tú y yo tenemos hoy el mensaje del Evangelio. Se le otorga la autoría de 14 de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Déjame decirte, no importa quién seas tú y cuál sea tu pasado oscuro y rebelde, ese corazón de piedra que posees, el Señor te lo puede cambiar por uno lleno de sentimientos. La gracia de Dios podría cambiar tu vida y usar los talentos que posees para su obra. Si hoy decidieras abrir tu corazón para que obre Él en ti. Pablo dijo que es palabra fiel y digna de ser recibida de todos. La conversión es algo que se repite de generación en generación desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ha habido y seguirá habiendo corazones que reciban su gracia y su perdón hasta el final de los tiempos. Uno de ellos fue John Newton, el escritor de la alabanza Amazing Grace o Sublime Gracia, uno de los signos cristianos más queridos de los últimos 200 años. Se estima que el aumento espiritual que describe y la profunda euforia que inspira hace que se cante 10 millones de veces al año. Ha aparecido en más de 11,000 álbumes desde que fue escrita. Irónicamente, esta canción conmovedora está estrechamente asociada con la comunidad afroamericana. Fue escrita por un extraficante de esclavos. Esta autoría poco esperada forma la base de Amazing Grace. Newton nació en Londres en 1725 de una madre puritana que murió dos semanas antes de que él cumpliera su séptimo cumpleaños. Y un severo padre capitán de barco que lo llevó a surcar los mares a los 11 años de edad. Durante un viaje a casa, el barco quedó atrapado en una horrible tormenta frente a las costas de Irlanda y casi se hundió. Newton oró a Dios y la carga milagrosamente se cambió para llenar un agujero en el casco del barco y así pudo desviarse a un lugar seguro. Newton tomó esto como una señal del Todopoderoso y lo marcó como su conversión al cristianismo. En 1754 sufrió un derrame cerebral y se retiró pero continuó invirtiendo en el negocio de esclavos. En 1764 fue ordenado ministro y escribió 280 himnos para acompañar sus servicios. En 1772 escribió las palabras de Amazing Grace pero no fue sino hasta 1788 34 años después de dejar el negocio que renunció a su antigua profesión de tráfico de esclavos. Dios cambió el proceder de Newton. Publicó un ardiente panfleto llamado Pensamientos sobre el comercio de esclavos. El tratado describió las terribles condiciones humanas en los barcos de esclavos. Newton pidió desculpas por esperar tantos años para dar una declaración pública por haber participado en el tráfico de esclavos. Escribió la siguiente declaración siempre siempre será un tema de humillante reflexión para mí que una vez fui instrumento activo en un negocio en que mi corazón ahora se estremece al pensarlo. Traduje las palabras de la primera estrofa y el coro para que tengas una idea de su testimonio. Puede que la traducción no suene como el lenguaje poético del inglés antiguo pero solo para que entiendas un poquito de lo que él escribió y nos dice así sublime gracia que dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Alguna vez estuve perdido pero ahora he sido encontrado estuve ciego pero ahora puedo ver fue esa gracia la que le enseñó a mi corazón a temer y esa gracia fue la que alivió mis temores. Cuán bella se manifiesta esa gracia en el momento que empecé a creer a través de los peligros las dificultades y engaños logramos llegar fue la gracia la que nos trajo a salvo hasta aquí y esta gracia nos llevará a casa sublime gracia que dulce el sonido que salvó a un miserable como yo mi querido amigo y hermano como el testimonio del apóstol Pablo y John Newton puede que tú sientas que la obra redentora de Cristo no te puede alcanzar que consideres tu vida una difícil de perdonar y olvidar este día el Señor te quiere llenar de paz y darte un motivo por el cual vivir tener un encuentro personal y cercano con quien dio su vida en sacrificio para que tú ganaras la tuya es el mejor resultado y la mejor oferta que podrás haber encontrado no dejes que el día finalice sin que pongas a cuenta tu vida con él mañana puede que ya sea demasiado tarde nuestro bendito Señor y Dios enséñanos a entender con claridad el enorme amor que mostró tu hijo Jesús al morir en esa cruz de castigo para darnos a nosotros vida permite que la semilla de tu amor y gracia que hoy ha sido depositada germine en nuestro corazón necesitado te lo venimos a pedir humildemente en el nombre de Jesucristo tu hijo amén